¡Buenos días! ¿Cómo están mis corazones? Es día jueves y ya me voy con mis amigas. Ya se me hizo un poquito tarde y creo que las chentudas quedaron bien negras, pero así me voy a ir. Vean mi suetercito tan bonito que me puse. Es el que me mandaron de Shein, por si están interesadas. Me encantó. Como que el glow no se me ve mucho. Ahorita me voy a ir a poner un poquito más. Porque oígame, no. Yo con el glow soy feliz. Que tengan un día preciosísimo, muy bendecido y nos vemos allá en IHOP. Olvidaba, feliz día de la mujer. Que pasen un día preciosísimo y arriba las mujeres. ¿Quién está por ahí? No se alcanzan a ver. Ahorita llegamos. Bueno, ya estamos aquí en IHOP y miren, les voy a presentar a dos chuladas que son nuevas. ¿Sí quieren salir? ¿Verdad que sí? Sí, ¿verdad que sí? Diles tu nombre, corazón. Rosalba. Rosalba. Yo le digo chavita de cariño. Ella es nueva y apenas ahora, bueno, está conviviendo con todas ellas. Y por acá, a ver, corazón hermoso, diles tu nombre. Jessy. Jessy. También ella es nueva. Ayer estuvimos mensajeando, ¿verdad? Sí. Y la invité y miren, luego, luego vino. Sí. Y por allá tengo a Diana, la de los ojos bonitos. Vean las pestañas chulas. Sí. No. Se ven suitada. No, eres tú. No soy yo. No, se te... No. Tú con maquillaje y sin maquillaje la mujer es chula. ¿Verdad, mamá? Sí. Y vean a esta chulada que tengo por aquí. Diles hola, mis amigas, que te aclaman. Hola, mis amigas. Aunque algunas te dicen que eres bien grosera conmigo. A ver, pídeme disculpas delante de la cámara. Está mi Nancy chula. Es la floreada y por ahí está mi hermosísima... Se me fue... Elizabeth. Elizabeth, se me olvidó tu nombre por un segundo. Y por acá está Mauricio. 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 Y por acá está mi jazel chula. Es la que hace nuestras frutas. Ahorita les voy a enseñar las manzanas que hace. Híjole. Se les va a antojar. Y ahorita van a llegar unas más. Así que ahorita nos vemos. Nosotros ya empezamos a comer porque la tripa ya está sonando. Y vean lo que nos ordenamos. Casi la mayoría nos ordenamos lo mismo. Nada más mi Nancy pidió crepas que ella no puede vivir sin las crepas. ¿Quién más? Bueno, algunas pidieron diferente. Y tres pancakesotes. Y mi mami, vea qué rico. Le echó chilito. Mama, el tuyo se ve bien rico. Y era mi baba. Vamos a festejar los cumpleaños a Dianita. La de los ojos chulos. Y a mi jazel chula. Por acá está. Y vean el pastel tan bonito que les trajo. ¿Quién creen? ¿Quién creen que lo trajo? ¡Tarán! Vean qué bonito. Ay, Elizabeth. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos a ti. ¡Despierta! Hazel y Diana, mira que ya amaneció. Birthday to you. Voy a presentar a la muñeca más bonita que he visto. Vean nada más esos ojos y esas cejas. Y ese cabello hermoso es la hija de mi amiga Aide. Está súper linda. Diles tu nombre, corazón. Valeria. Valeria. ¿Cuántos años tienes, Valeria? No sé. ¡Nombre! ¡Se ve más grandota! Pensé que tenía unos 14, 15 años. Es una bebé. Pero está tan chula. Estoy enamorada. Mi mamá y yo estamos enamorados. Dos, tres. ¡Yay! Lo sabrán. Y ese highlighter es súper lindo. No les quiso decir nada con ello, ¿eh? Nada, nada. Alicita. Está súper lindo. Yo no lo sé, pero hoy me pinto. Es que necesitas la brochita esa de fan. Con esa es bien fácil. Fíjate que ahora se te ve muy lindo el maquillaje. ¿Verdad que sí? Sí. ¿La piel se te ve? Ay, mira qué. Esa que se lo dio. Mi mami, ¿verdad, mami? Esa que se lo dio. La piel. ¡Wow! ¡Ah! Ese se lo dio Aide. ¿No? No. No. Agarra la de los tirantes. Que la agarres de los tirantes. ¿Quién se la vio? Yo. Ay, está muy bonita. Esa es que está. Ay, esa es que está. Y esa nada más la vio y dice. Ajá. Gracias. A ver quién más. ¡Ay, qué bonita! ¡Ve! Ay, ahora sí no se le olvido a mi mamá quitarle el precio. Lo ha regalado aquí. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! No te quiso decir nada para que tomes agüita, ¿eh? ¿Qué haces? ¡Qué bueno! ¡Elizabeth! ¡Ay, gracias! No, mamá, me desilusionaste. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay, me quiere hacer encordadas! ¡Uh, esos son mis preferidos! Están deliciosos. No, pero los podemos probar. ¡No, no le había quitado el precio! ¡También! Son pelos de coco, ¿no? Sí. ¡Ve, mamá! Pero los podemos probar. ¿Ahorita lo entran? Sí. ¿Tengan los paquets o regulares? No, regulares. Ahorita los abrimos. Yo también me sabía. Sí, regulares. ¿Hueles? ¡Ay, está muy bien! ¡No! ¿Qué nieto? Gracias, querida. Esta está, está bonita. No la he visto yo, pero me imagino que está. Pero ya vi glitter y ya me gustó. Nomás fue la palabra glitter. ¡Ay, es que glitter! ¡La tiraste tuya, amor! Y pásale el dedo. Es que he ido a esa. Ella se te equivocó. ¡Ve! ¡Es cremosa! ¡Hueles la jacel! ¿Por qué? ¡Métele el dedo! ¡Pruébala, jacel! ¡Métele el lenguazo! ¡Ey! ¡Métele el lenguazo! ¿Cómo que no? ¿La de... ¿La de... ¿Tu daño? ¿La de lápiz? Oh, esa huele bien rico también. Casi me la quiero comer. ¡Mmm! Porque todo está horrible. ¡Oh! Y esas pigmentan bien chuli. Amigas hermosas. Y ya nos vamos. Pasamos un rato súper agradable. Ya son las 2 de la tarde. Y ahorita les voy a enseñar las manzanitas que también Hazel hace por si están interesadas. Nos vamos a ir a echar una tapioca aquí a... Aquí donde está Ross. Donde nosotras vamos a platicar otro poquito. No mucho porque nos tenemos que ir por Nicole. Así que nos vemos en un ratito. Y ya llegamos a las tapiocas. Adivinen de qué me la voy a pedir. Adivinen. La de Taro. Yo pido la de Taro. ¿Cuál? La de Taro. Ajá. Esa es la más... Bueno, a mí me encanta. ¿Y sabe de... Sabe súper rico? Bien cómoda mi madre. Chula, preciosa, hermosa. Esta es una mega madre. ¿Verdad mamá? Ya se chivió. Una risita. Una risita. Amigas, y ya estamos aquí adentrito. Todas están allá formadas. Y se van a pedir la misma que yo me pedí. Y aquí parece que me di entregada. Pero bueno. Vean, le pusimos la tapioca y gelatina de fresa. Súper rica. Miren a Mauricio. Vean cómo... Tómale, Mauricio. Tómalo la tapioca. Voy a destapar algo que mi esposo me va a regañar. Pero no me podía quedar con las damas. Es de Kate Spade. Y ya sé que ahorita me va a poner caras. Pero vean lo que compré. Es un perrito, amiga. Es una carterita de perrito. ¿Ustedes creen que yo iba a decir que no a esto? Jamás. Y lo compré en descuento porque estaba el precio normal de... Pues no sé. Pero pagué $30.92 porque tenía el 30% de descuento. Vean nada más esto. Está divina. Miren, amigas. Ya le puse... Ya la voy a empezar a usar. Mi ID. Mi tarjeta. Algún money. Y... ¡Tarán! Está chulísima. Más porque es un perrito. Estas son las manzanas que mi hermosísima Hazel hace. Y a mi esposo le súper encantaron. Y las mías son estas de chamoy. Que ella bien bonita. No quería que le pegara el papelito porque si no el chamoy se venía. Y ella las venía cuidando. Y Nicole, ¡pum! Me las hizo horribles. Pero bueno, vean qué riquísimas. Esta es la que yo me voy a comer. Estas son las de chocolatito. Estas dos son mías. No, estas... No, esta es de mi esposo. Estas tres son mías porque a él no le gusta el chamoy. Y esta de chocolate es mía. Y esta de mi esposo y la que se está comiendo. Le voy a hacer unas quesadillitas a mi esposo porque tiene hambre. No se siente bien. Se siente raro. Así que a lo mejor comiendo se va a sentir mejor. Y me aventé un video en el otro canal que descubrí esta página. Bueno, no descubrí. Ellos me contactaron esta página de Poshmark. Hoy estoy enamorada de ella. Lo malo es que se vuelve uno vicioso. Así que si quieren saber... Oh, voy a estar poniendo muchas cositas mías ahí. Ya voy a empezar a deshacer de las cosas. Y voy a tener como que mi tienda virtual ahí. Así que por si quieren verlo. Quedan hacerle unas quesadillitas a mi esposo. Desgrabé cuando le hice las quesadillitas a mi esposo. Y tanto se me antojaron que yo me voy a hacer tres quesadillotas. Con quesito blanco. Y adivinen de qué salsa le voy a poner. Adivinaron bien. Me voy a comer una con esta salsita y otra con la de allá, la picosa. Porque si no me la voy a acabar muy rápido y no quiero. Vean lo que ordené. Ordené esto que se llama HelloFresh Get Cooking. Te mandan ellos todito para que tú cocines todos los ingredientes. No me lo mandaron gratis. Quiero aclarar. Yo lo ordené. Yo pagué con mi dinerito. Y quiero ver qué tal sale esto. No le pueden... Déjenme quitarle lo que hay aquí adentro. Ellos te mandan las recetas. Primero vamos a ver qué dice. Say hello to the freshest deals in town. Así que ellos te van a mandar. Yo vi como... Dejen dejarlas aquí. Como que un tipo recetas y tú vas cocinando. Claro, está siguiéndolas paso a paso todo esto. Y vamos a ver lo siguiente. Te mandan esto. Que ya vamos a tener tiempo de ver todo esto. Las calorías que contiene todo esto. Y estas son las recetas. Miren, amigas. Tan chulo que está este asunto. Por ejemplo, en la comida uno te dice cómo prepararlo, cómo hacerlo, todo. Y me parece una idea padrísima. El precio me costó $30 dólares porque agarré un cupón la primera vez. Y ya después te cuesta $60 dólares por dos personas, tres comidas por semana. Y lo primero es este, que es Fiji Balsamic Pork. Así que esto viene aquí. Lo siguiente es esto, que es Pineapple Poblano Beef Tacos Yummy. Y lo último es esto, que este es Winner Chicken Orso Dinner. Y acá viene un montón de hielo con las carnes. Miren, ahí están las carnes. Me está gustando el asunto, amigas. Estos son bloques de hielo. Y vean, o sea, súper bien empacado esto. ¡Wow! Así que esto lo voy a meter al congelador. El concepto es, te trae todito, verduras, todo. Solamente no te ponen sal ni pimienta, pero de ahí en fuera, híjole, es una belleza. Y las bolsas las metí al refri porque mañana no cocino ya que todo es carne y mi esposo no come carne. Y es para dos personas y yo lo apoyo para que no se le antoje tampoco. Así que no comemos carne. El sábado tampoco porque le vamos a festejar el cumpleaños a mi hermana. Que cumplió ahora añitos en el Día de la Mujer. Y no sé si vaya a ver el video porque a ella casi no le gusta ver mis videos. Porque luego se pone a ver los comentarios y pues obvio, le da coraje lo que a veces me dicen. Pero le digo que pues lean los bonitos. Y hermana mía, feliz cumpleaños. Entonces espero que, no, pues no, no tuvo un bonito día porque trabajó. Pero sabes que te quiero mucho y Dios no me pudo haber mandado otra hermana tan chula como tú. Bueno, como todas las hermanas que tengo. Y te quiero, te adoro. Aunque luego nos agarremos de la greña. Tú sabes y Dios sabe que daría mi vida por ti sin pensarlo. Te amo con todo mi corazón y bien agradecida de que seas mi hermana. Y antes de que me ponga a llorar, mejor me callo. Y le van a hacer un molito. A mi hermana le encanta el mole. Y creo que a mi mamita le va a hacer molito. Así que pues nos vamos a ir para allá. No sé si mi esposo vaya a querer y porque... Luego pues nos quedamos un ratote y él se desespera. Pero bueno, esperemos que sí vaya. Y les enseño, amigas, cómo vienen los tres. Aquí está cómo me van a quedar los pineapple poblano beef tacos. Así es cómo me van a quedar. Incluso trae el cilantro, trae el chile, tomate, todo eso. El segundo es este. Que es el winner winner chicken orso dinner. Que también se ve súper rico. Y acá atrás trae todas las instrucciones. Y el último, este no es. El último es este. Que es fiji fiji balsamic pork. Uy, con rosemary. Este se ve súper rico. Y todo esto. Así que voy a ver si sí me gusta el concepto. Y si sí, pues lo voy a seguir comprando. Pero ya el otro me sale en 60 dólares para dos personas por tres días. Que no se me hace mal porque es 10 dólares el platillo. Y listo. Voy a ver si no me mandaron un cuponcito. Uy, sí me mandaron. A ver, yo sé cómo. O no. Este es de esta página. Fab food fun. Ay, ¿qué dice? Fab feed fun. Ese no me interesa. Pero bueno. Ya puse aquí las bolsitas. Llegó el momento de ponerme mis pijamas. Que tanto amo. Yo viviría en pijamas. Pero déjenme mostrarles por último mi suetercito. Híjole. Me tuvo loca este sueter. Si están interesadas. Shein. O Shein. El otro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Dios mío. Rum wig. Fue cualquiera de los dos. Pero sí se ve súper lindo. Toma. Ahora. Para los mayas. Para los mayas. Bueno. Y también queremos agradecer que Kemia Vlogs, una persona tan linda, nos compartió en su video. En su canal. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!